Ella es abogada, vaquerizo, ella es abogada, laboralista y miembro del equipo que acompaña la candidatura del profesor Castillo. Señora, vaquerizo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Patricia, y gracias por la invitación. No, nos hubiera encantado tenerla más temprano, pero como ha habido todo este reajuste de invitados, no hemos tenido tiempo para programarla con un poquito más de tiempo, y nos disculpamos por eso. Quería preguntarle, antes de entrar en el tema del debate, que es nuestro tema de mayor inquietud, ¿qué ha pasado entre el doctor Fernández, que ha salido a desmentir el hecho de que el señor Castillo lo había incluido como parte de su equipo técnico? ¿Por qué se han mandado tweets, notas de prensa, fotos, y el señor Fernández dice que se ha utilizado su figura y su nombre sin que él lo haya autorizado? ¿Qué ha pasado ahí? Patricia, creo que al respecto es bueno que la ciudadanía conozca, si es que aún todavía no sabe, que el coordinador del equipo del área de salud es el ex congresista Hernando Ceballos, de una reconocida trayectoria, una persona seria, que al igual que el profesor Pedro Castillo, está poniendo la vida y la salud por delante, a diferencia de cualquier otro proyecto. Sobre lo que comentas, son creo algunos incidentes que han ocurrido el día de hoy y seguramente el doctor Hernando Ceballos ya va a aclarar qué es lo que ha ocurrido. Yo no tengo los detalles de ese tema. Perfecto, ha ocurrido hace poquito además, así que esperemos la explicación. Por cierto, el señor Fernández es una persona que está trabajando por la salud del Perú, pero tampoco es que sus ideas sean las mejores en el sentido de que ha estado promoviendo algunas cosas que no han servido para el coronavirus. Así que, en fin, habrá que ver cuál es el plan que va a seguir el Perú Libre, porque es importante saber cuáles son las cosas que se van a continuar y que no se van a continuar con respecto de este gobierno. Pero señora... Sobre eso, Patricia, así chiquito nada más, el profesor Pedro Castillo ha sido muy insistente en señalar que lo bueno que se está haciendo en este gobierno tiene que continuarse. ¿Y qué es lo bueno? Ha sido la vacunación universal y gratuita, esa es la meta. ¿Qué es lo bueno? Incrementar las camas UCI y a la convocatoria para este equipo de salud se han sumado importantes científicos e importantes profesionales como el epidemiólogo Quispe. Y creo que esa es la mejor garantía que nosotros tenemos de que la salud en un gobierno del profesor Pedro Castillo va a ser prioridad y los peruanos y peruanas vamos a poder hacer disfrute de este derecho fundamental. De acuerdo, señor Vaquerizo. Pero hay una cosa que nos preocupa. El fin de semana, el sábado, se va a presentar el debate técnico y efectivamente en el grupo del señor Castillo aparecen muchos nombres de gente muy reconocida, pero que se ha unido a él en el equipo técnico un poco como a último minuto, un poco como no lo han estado acompañando en primera vuelta. Y le digo que lo que le preocupa es cuán amalgamado está este equipo a la propuesta del señor Castillo. Porque el señor Castillo tiene como varias idas y venidas. El caso del señor Manuel Fernández ha sido una. No entendemos muy bien cuál es la relación con el señor Serrón, que empiezan juntos y terminan separados. Ocurren problemas con sus correligionarios que agreguen a la prensa, pero él dice que no tiene nada que ver. Tampoco parece tener nada que ver cuando se le pregunta por el señor Bermejo. Entonces no nos queda claro cuál es el liderazgo y el nivel de conexión que hay entre el señor Castillo y su entorno. Patricia, este equipo, como tú lo has mencionado, está conformado por profesionales con trayectoria, con políticos que también se han jugado por la democracia. Tú comprenderás, y también los peruanos y peruanas, que hemos participado de todas las luchas anteriores, es de que la agenda del cambio tiene muchos años. Y con muchos de estos políticos contradictorios nos hemos conocido, nos hemos encontrado en diferentes mesas, en diferentes luchas. Si bien es cierto, se está juntando este equipo en función a la convocatoria que ha hecho Pedro Castillo, porque él es el candidato presidencial, y creo que eso hay que remarcarlo lo suficiente para que se entienda que este es el equipo que necesita el Perú, que este es el equipo que va a liderar el cambio. Y creo que sobre eso hay que poner nuestras esperanzas y cerrarle el paso a otros equipos que están convocados con gente que ha estado vinculada a la corrupción, a la dictadura. Bueno, cada candidato obviamente presenta cuáles son las personas que lo acompañarán en la propuesta que está ofreciendo al país, y será el elector el que decía si lo convencen o no lo convencen. Ahora, la pregunta es esto, ¿este equipo será parte de, por ejemplo, será ministeriable? Es decir, ¿parte de estas personas que se presenten en algún momento podrían formar parte del gabinete del señor Castillo? Eso es una decisión que tomará el profesor Pedro Castillo. Las personas que se han sentido convocadas y que están asumiendo este trabajo de coordinación han escuchado claramente, y también son parte de esta lógica, es que aquí no hay ninguna repartija, aquí no hay ningún deseo de querer trabajar solamente por el cargo, por el poder. Aquí hay un deseo de que realmente en nuestro país se hagan los cambios, y eso es ahorita, en el momento, el punto en común que tienen todos los coordinadores del equipo del profesor Castillo. Hay una suerte como de, se centraliza todo el discurso en el señor Castillo, y ya casi se está convirtiendo en una figura mesiánica. Me parece que era la señora Urluarte el otro día que decía que la gente se le quería acercar a tocarlo. Vamos, señora Vaquerizo, eso no es sano. Eso no es sano. Patricia, sí, Patricia, pero hay que entender que nuestro país es bien querendón, Patricia. Yo que estoy en campaña también, yo que estoy en campaña, la ciudadanía necesita a veces acercarte, saludarte, ha sido muy difícil dejar de darnos la mano, dejar de abrazarnos. Lo entiendo perfectamente, porque además lo he visto de cerca, pero no me refiero a eso, me refiero a que las personas que rodean a un candidato, a un presidente, su equipo técnico, sus ministros, no pueden ser querendones. Tienen que ser personas que tienen incluso una mirada crítica hacia el liderazgo de quien asume un gobierno. ¿Estamos seguros que eso va a pasar? Porque toda la campaña está personalizada en Castillo. Cada vez que preguntamos algo, nos dicen, eso lo decidirá el señor Castillo. Y el señor Castillo nos manda al pueblo, dicen, eso lo decidirá el pueblo. Entonces, al final, no entendemos muy bien cómo va a ser el trabajo en equipo cuando el señor Castillo no parece trabajar en equipo. Sobre tu respuesta, Patricia, hay que preguntarle a los coordinadores. Vamos, de repente algunos peruanos no conocen la trayectoria de cada uno de estos coordinadores, pero son profesionales con trayectorias independientes que no se han vendido ni han dejado en cuestión su honor por algunos tuppers, por algunos favores políticos o económicos. Son personas íntegras. Tienen la ventaja de la novedad, y eso no lo digo en un sentido frívolo, pero... Y la trayectoria política también. Eso es lo que nos falta conocer, y creo que el señor Castillo tiene que dejar que se visibilice más la gente que lo rodea, ya lo está haciendo, porque no solo se elige a él, ¿no es cierto?, se elige también a su entorno. Le agradezco mucho, señor Akerizo, habernos acompañado esta noche. Lamento no haber tenido más tiempo, tendremos otra oportunidad para seguir conversando. Le agradezco mucho, muy buenas noches. Bueno, nosotros... Muy buenas noches.